Producción es Vinso Oliver presenta Producción es Vinso Oliver presenta Gran bailazo de lujo este 11 de enero del año 2024 Si, si Por primera vez se presentan en la comunidad del Tlatanar municipio de Chalpatlagua, Guerrero desde Guadalajara, Jalisco Los rayas de los corridos Los Campos de México Los Campos de México Si, Los Campos de México Y por si fuera poco se presenta el mero mero original de Walter Torres Acapulco Tropical Acapulco Tropical Acapulco Tropical Acapulco Tropical Esto se va a poner de super lujo No te lo puedes perder que habrá encuentro de bambas Promesas Procesión Caribe o ranchero de lujo Y mucho Pero mucho más Invita a la mayordomía de nuestra Virgen de Guadalupe 2024 Que radican en la Unión Americana Miguel Cártido García Bernardino de Jesús Maldonado Octaviano Patricio de Jesús Y Octaviano García Villano Recuerda Este 11 de enero de 2024 Habrá seguridad dentro y fuera del evento Este evento será filmado por la cámara oficial de los siempre mejores eventos Fotovideoproducciones Vince Oliver Ándele pues la cita No te lo puedes perder Evento de super lujo Evento 5 estrellas Véngate cuñado Porque yo Yo si fui ¡Adiós! ¡Nos vemos!